Desnudar el sin razón Que modeló nuestras vidas Parece ser causa perdida Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que a diario respiras Y que respiraste ayer Y que mañana tal vez No lo sé Por eso hoy Reflexionando en esto La madrugada pasó Y dejó otro día para ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!